Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en a Battlefield 3, la campaña. Vamos a continuar con el juego. Espero que les está gustando. Ay, no más. Qué verdo, qué pedo, cabrón. Ay, con razón, hijo de la... Qué pedo, ¿vieron esas mamadas? Estamos jugando en fácil, no sé, qué pedo. Neta, en serio, qué pedo. Chula a tu madre. Chula a tu madre. Sí, cabrón, no hiciste ni madre, casi me matan. Paren pa' pura verga estos güeyes de aquí, la pinche inteligencia artificial está de la verga. Yolo, yolo. Yolo, yolo, yolo. ¿Qué es esta jodida habitación de qué? Aquí es donde lo hicieron. ¿Hicieron qué, güey? ¡Órale, qué bonito! ¡Ah, es aquí donde mataron a ese güey! Aquí rebelde 1 de 3. ¿Y ya ven cómo serán maniquis? ¿Puede ser más específico, 1 de 3? Veo pruebas de que este es el lugar en donde ejecutar al cabo líder. Me encaja con la descripción, la colonización de la cámara, todo. 1 de 3, ¿estás seguro? Bastante seguro. ¡Ah, sí se rompe! ¿Qué es loco? ¿No es que se queda el bergazo ahí del disparo? Ahí vienen, güey. Ahí vienen, banda. Ah, se escuchó de este lado, güey. Sí, así vienen. Son las nalgas. ¡Uy, güey! ¡En el culo! No mames, ese güey está bien pendejo, güey. Ya la vi, carnal. O sea, tenemos uno aquí y este pendejo no lo puede matar. La comandad, güey. Sin pinche, mira. ¡Uy, güey! Planeta sí me todo. Se cogió munición. Y neta, no traen más cosas, chavos. ¿Yo me quiero ir por acá? Mira. Ah, voy yo por acá. Mostrar a los que mandan que no es muy inútil. Busca un ascenso. Jodido, 30. De nuevo aquí, ¿qué? ¡Flaco, campo! ¡Por aquí! ¡Fua! Estamos a unos 200 metros del objetivo, atravesando el centro comercial. ¿Listos? Sí, señor. Vamos allá. Y ya me habían contado de esta misión. Esa es la del centro comercial. Dicen que esto está bien pinche cabrona. Yo quiero aquí. Si esto se pone chungo, usaremos esta zona como posición de repliegue. ¡Ay, güey! Me espanto. ¿Cómo te bloquean las zonas? Tumbando cosas. Tumbando paredes, cosas así, ¿verdad? Cámara, ¿qué pedo? Baja tu arma, escupido. Vosotros vigilaréis desde este tejado. Nos encontraremos en la entrada del centro comercial. Hemos confirmado la ubicación de Albasil. ¿Podemos disparar? Por supuesto que no. Lo necesitamos con vida. Quiero su información sobre las bombas que había en el banco, no una solución tipo Bildad. ¿Entendido? De acuerdo. Vamos a ir. ¡Skull de Ares of Wars! Entramos. Nos. ¿Eh? ¿Markovic, conmigo? ¿What? ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, es que yo no tenía que entrar con ellos! Tenían que irme con ese güey. ¡Qué pedo! ¡Qué pacho que este güey! ¿Eh? Nos, 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 nos. ¡Haz! ¡Chince, chince, chince, chince! ¡Vamos a ser padre! ¡1-4! ¡1-3 en posición! ¡Recibido! ¡Salvo ahora! ¡Vilidad e informate! ¡Corto y tierro! ¡Ok, me agacho! ¡Ah, mira! ¿Qué es la misma? Es la misma. 1-3 en posición y preparados, cambio Van aquí abajo Ok YOLO, ya donde sea Chino de tu madre Estar apuntando la cabeza 10 horas Zona despejada Andulad luces, un vehículo va hacia vosotros Oh, está chido, mira, aquí me puedo cobrir Dicen que aquí se pone bien hardcore, ¿eh? Después de esto, bueno, desde aquí Se pone bien cabrón Ustedes me la contaron No sé qué pedo Dicen que entran y que salen un chingo de enemigos Hay que matarlos Miren, ahí vienen Abrimos en el lado derecho A nivel del suelo Chingas a tu madre Ay, no, veta la verga, güey, neta ¿Por qué me estoy disparando, pinches putos? Ay Güey, ya no mames A mi pinche, tanto atiradoras más pitera No me pudieron haber dado, güey Eso es superior Ok Bueno, o sea, ni siquiera le estaba apuntando, ¿eh? Güey, ya en serio, no mames La puta madre Oigan, qué chafa Pinche francotiradora más culera No me pudieron haber dado Neta, en serio, güey Está bien culera, ¿eh? Deja de moverse, pinche putito Y este culero en vez de que me ayude No hace nada, güey Qué pedo Le di como cinco veces la R Para que cargara y no hizo nada Está bien bugado el juego, bicho No destruyes la madre Si, esa hubiera hecho primero Ahora qué pedo Tirador a la derecha y abajo En el techo del cobertor, lo ves La derecha y abajo Vamos a por el próximo rápido Uy, güey, ya te pudo cabrón Júrate, güey Puta carga como mi abuela Pues mi abuela encarga rápido Se acerca un camión Cárgatelo Joder, más enemigos Mierda, vienen hacia aquí Están culpando el patio Ah, que la... Me caga que me muere la pinche Mira con sus putas granadas, güey Ah, que la verga, güey Eso en serio No muérete, eh Tíralo Casualidad, mis huevos Pinche juego pitero, güey Ahora le di para que cargara y este pendejo No me impal nada Un lanzacohetes en el quejado Cárgate a ese hijo de perra Ya estás Perra, güey Aguanten Aguanten Ok Hijo de la verga Te me atravesaste y no me dejaste ver nada Pendejo, tenías que ser Este idiota de imbécil que va caminando aquí enfrente Se me atravesó, no me dejó ver Quítate, pinche estorbo Vale, verga, banda Este pendejo de mierda Que no se me, si no se me hubiera atravesado el imbécil Me caga que ya hubiéramos terminado Hijo de puta Me cagan esas pinches estupideces En serio, me cagan un chingo Qué pinches mamadas son esas, güey Del juego Meta, esas son mamadas Ah, chaval, que padre Ay, a ver cuántas veces hay que repetir esto porque vale verga, eh Qué prisa, vamos, vamos Ah, huevo, ahí está Este pendejo otra vez Man, está bien bugueado, está bien buguero el juego, eh Pero bien buguero, güey Yo pensé que no me quedaba X, güey Pero no, no mames Pero no, ahorita ahí me atores, güey Uno, tres Se murió, ¿no? A salvo, está muerto No mames, está vivo Cubro la carretera Verga, güey Unas copas disparitas bien mini, güey Están un chingo de daño No, no, es que por así la pierda ¿Qué? Les digo que hay que estar chingando con esto, eh No te vi Mames, hacer esto me va a dejar sin balas Ahora su pendejo, güey A ver, aguanten, déjenme ver si me puedo cargar de balas esto No Se desaparecen luego, luego Con razón dicen que se pone bien hardcore este pedo Mi pedo banda, no hay gozo Rebelde uno, cuatro, aquí, navaja a los dos Vamos hacia el punto de extracción Cambio Torros último modelo, eh Mames, ¿cómo llegó tan rápido aquí si lo estaba cargando, güey? Eh, eh, no te duermas Vamos Eh, no te mueras Eh, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Faruk Al-Bazir Venga, tío, aguanta, aguanta No hay nada más que decir Sí, lo que sea Blackbird, pon unas cuantas Claymore aquí Vendrán bastantes tíos cabreados Cubre las entradas Cuando lleguen los enemigos, que vuelen Vamos, deprisa, ya vienen ¿Qué hago? Ah, me dieron cargas ¿Dónde las pongo? Acá, ¿no? Estas sí las he visto antes Me queda una, ¿qué hago? No, mames, ¿ya cayeron en una? Juegos, son idiotas, güey ¿Qué fue con la ambulancia? Escuchan culo Ah, ya te vi Ah, qué casualidad, perro, no mames Neta, esa fue mucha pinche casualidad No, es que el mismo juego te lo pones random Para que no puedas Imagínense, en modo hard ¿Cómo ha de ser este desmadre? Me duele mi dedo tanto agacharme, güey ¿Neta, ya? Ya te vi Chingas a tu madre Ok Ahorita se va a poner rudo Bueno, qué pedo Uy, güey Vienen por acá Sí, vienen por acá Ay, como chingan, eh Me cae Ay, como chingan, eh Me cae Tu culo Tomala, perro Carga Carga, carga, carga Porque no quiero desmadre Que no hay más Ahí está 1-4, aquí 1-3 ¿Cuánto os falta para llegar al centro comercial? Cambio Recibimos fuego pesado Las unidades enemigas rompen contacto y avanzan hacia vosotros Por la salida del segundo piso Recibido Tenemos balas Recibido Muy pedo Blackburn Cambiemos de posición Vamos Cambiar de posición Ah, lo va a cargar Vamos a ir a otro lado Pensé que Ahora él me iba a dejar allá adentro Y él se lo iba a rifar A ver si no se da en la madre con la mina Ahí está ¿Yo me doy en la madre? ¡Pum! R para no sé qué madre Vieron? Vaya escopeta ¿Qué me le apuntaría el chile? ¡Hala! Con razón Mucho mono Oye, ya güey Ya no mames Estamos jugando infácil ¿Qué pereza te pasa? Ándale por pendejo Ya le explotó a esa madre ese güey Hijo de no lo veo Me está disparando por arriba detrás de un vidrio Qué chingados Les pasa en este juego Juegas en fácil Y ve cómo está esto Y según te ayuda La mira, eh Pinches vergueros Valen pa' pura madre ¡Muévete pinche estúpido! ¡Vales vergas! Ay, puede ser atrás de los rezas puta Me lo hubieran dicho antes Qué casualidad ¡Ah, muévete pinche bastardo! Puta madre Está bien pendejo este güey No mames Qué pinche casualidad De este puto Güey, eh Véanlo, véanlo Güey, no voy a poderla pasar Ni siguen con sus mamadas, eh Oye, no ha cargado en No mames En serio, no mames Qué pedo con este juego Está bien estúpido, güey No ha cargado a ese güey para nada Sigue disparando como loco Puta pinche castrosa de mierda, güey No cargó para nada Su cartucho O sea, tenía vales infinitas Era Dios, ¿o qué? Vale, pa' pura verga este peado Lo avientas de jeta, güey, también Viene el transporte No Está bugueado también No se dan cuenta No debería de estar así ¿Vienen más o qué pedo? Apoyo a los del suelto de los marines Ah, qué puta Chinga Vaya, cabrón ¿Ah, ya? Bueno Cuidado donde apuntas Aliado saliendo del centro comercial Ahí está la chida, eh Agarra la pinche estúpido Ah, con esta así me la pelan Y sabroso, eh ¿Vieron? Me la pelaron Así fácil Ahora qué, güey ¿Qué me dio? Saca la pinche sniper Lento No sé si vale pa' pura verga este peado Es bien lento pa' sacar las armas Es bien toda, güey Ay, güey Ay, no puedes ponérselo tú, güey A mí te eres un pendejo, güey ¿Cómo? Me habéis encontrado El vídeo ¿Veis somos chingones? El vídeo de la ejecución Solomon Solomon Debe de haber sido él Nos dijo Que consiguiéramos las bombas Y las usáramos Y entonces Y, 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 en fin Me usó Usa a todo el mundo Ese perro me traicionó Con sus planes Los trenes Y por eso Se lo haré pagar Escuchad Escuchad Chale, que usted puse El torce de este mes Cuando el sol Se ponga Solomon Atacará Arteréis todos En el infierno Vamos Aguanta Vamos Duerme, hijo mío Duerme Duerme para siempre Maldita sea Lo hemos perdido Culpa de quién es, pendejo Tú también me estabas ayudando Aquí está su teléfono Quizá contenga buena información Bueno, banda Pues lo pasamos Con dificultades técnicas Por parte del juego Pero lo pasamos ¿No? La espada y la pared Pueden sobrecalentar esta lenta Enfríen antes de disparar otra vez Pero no más las ametralladoras Es lo que yo he visto Si alguien te lanza una granada Evacúa el área No sé qué juego era Que se les podía regresar las granadas No me acuerdo cuál era También era de guerra Ok Cinematic adiós Adiós con la cinematic Vamos a ver cuál sigue ¿Qué misión? Sisha Sigue Híjole, nos quedan 10 minutes, banda Vamos a jugarlos Ok Vamos en el campo De acuerdo El complejo de Kafarov Se encuentra al otro lado de este valle Al pasar el puente de Kila Entonces, ¿Quién es este tipo? El del teléfono de Albasir Un traficante de armas ¿Es todo lo que saben? Es todo lo que sabemos Podría estar relacionado con las bombas Alba es la ciudad de violencia Abadulada hasta 16 al oeste Por la ruta roja Al entrar en contacto Que pro se ve, eh La neta Comprendido Sigo dirigiéndolo Y lo seguiré diciendo Tiene unas gráficas muy chulas Eh, Matkovic Despierta Ya has dormido suficiente, guerrero Matkovic 34 minutos Solo 34 minutos Prueba azúcar El padrino ¿Qué pedo? ¿Significa algo? ¡A la izquierda! ¡Emboscada a la izquierda! ¡En los árboles! ¿Y no me dejan voltear a ver ¿Les digo o qué? ¡Pinche! Como se fue un pinche Juego de bajos recursos ¡Legro de la izquierda! ¡Enemigos tras la roca! ¡En el lado izquierdo! Adel de aquí 1-3 ¡Retenimos juego preciso! 2-3 ha caído ¡Estamos atacando! ¡Arrinconados! ¡Me han dado! Yo puse también a bien tobranada ¡Me han dado! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Uy, güey! ¡Está de a peso aquí, eh! ¡Los vergasos! Típico cabrón ¡No me vengan! ¡Cómo estorban, güey! ¡Mierda! No hacen nada Y estorban un chingo Sentaron granada ¡Mierda! ¡Gapan! Oh, ahí hay un puto Hijo de la verga Sí, yo también puedo Pinche polvo tarda demasiado en quitarse, güey, no me deja ver ¿Ya? ¿Estuvo o no? Ahora estuvo muy fácil, eh Uy, güey Este ya desayó No es común ¿Quién es el que está aventando esas madres? ¿Quién es el que está aventando esas madres? Ay, como gritan, güey, si le estoy directamente en la cabeza Pensé que eso era un güey Y bueno, qué pedo ¡Maldita sea! ¿Son paracaidistas rusos? ¿De verdad? ¿Qué significa? Quizá trabajen para Cafaroz ¿Lo que sea, Steve? Lo que te preocupa es que no supere ¿Por qué tenemos un trabajo de ti? ¿Por qué es que matamos a Kike? Es el repente Vamos a hablar Neta O sea, si de huevos desaparecieron sus armas No te pases de verga Bueno, banda, pues vamos a continuarle Espero que se nos termine el Elgameplay ¡Eh! ¿Cómo se hunde? ¡Miren! 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 ¡Sus patas! ¡Miren! ¡Sus patas! ¡Se hunde! ¡Se hunde! El que está muy empinado se hunde en el... en el... en la tierra, en el monte Sí Punte Clemente, Jack Cámara, cámara, monstruos, ¡qué pedo! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, qué pedo! ¡A la madre! Ok ¿Qué pedo? Ah, son paracaidistas Me cago en la leche No podemos superarlos Me cago en la leche Ahí son mis balas Qué chafa se ve Oh, tengo lanzagranadas Tenemos que llegar aquí los primeros Qué chingón Otro tengo, eh Ahí tengo un chingo Tengo 10 Dale a quien puedas, ¿no? Ah, sería mucho Pues lo hagan, Dury Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les esté gustando la campaña Y nos vemos en el próximo episodio Para continuar esta increíble Misión ¿Sale? Bye, bye Escribe guap Pateando tus putos skills Ahora el novato, vato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede Siente que sabes Tú qué crees Escribe guap Pateando tus putos skills